¿Qué es la etapa primaria de este centro? Para mí y para mis compañeros, profesionales, familias y alumnos de este centro, daos la bienvenida. Vemos representación de todos los colectivos, cosa que nos agrada muchísimo. Estas jornadas de al salir del cole llevan unos años en la fundación y siempre han tenido un sentido de trabajo en relación a distintos aspectos, ámbitos de carácter educativo, social, que sabéis que siempre han sido preocupación de la fundación. Se han venido desarrollando en el área educativa, normalmente, estos años anteriores. Y recientemente, este es el tercer año, que se ubican, que se vienen celebrando estas jornadas en los propios centros, para ofrecer una perspectiva más realista o quizá más cercana del tejido y de la vida que se vive en los propios centros. La jornada lleva por título La diversidad es bienvenida. Vamos a estar de 5 a 7 con distintas intervenciones, distintos tiempos de compartir. Habrá un momento también de coloquio y debate, después de las intervenciones de los distintos participantes y de las distintas participantes. Y finalmente, continuaremos compartiendo en un pequeñito espacio que tenemos aquí a la derecha, donde podremos tomar algo juntos y juntas. El objetivo concreto de estas jornadas es poner encima de la mesa unos elementos de reflexión que nos permitan entender cómo se va concretando o qué matices va tomando el término diversidad en nuestros espacios educativos. La diversidad es un término muy amplio y aunque entendemos y atendemos la diversidad en nuestros centros desde este sentido amplio, porque cuando hablamos de diversidad, hablamos de diversidad en relación al contexto sociocultural, de diversidad afectiva y o sexual, y un elenco importante en este sentido. Lo que ocurre es que no va a ser objeto de la mesa de hoy. Nos vamos a centrar concretamente en intentar visibilizar determinadas prácticas, determinadas experiencias que van a suponer o hacen de agente de cambio, frente a las culturas y las políticas que normalmente están enredadas o acomodan las distintas prácticas dentro de los centros. Y desde nuestro centro queremos manifestar, explicitar, que atendemos la diversidad de una manera abierta, que acogemos las necesidades educativas especiales, no nos suponen un impedimento para que el alumno y la alumna sea competente para aprender, sino que además, y lo mejor, es que suponen una oportunidad de aprendizaje para todos y todas. Entonces, en ese sentido, tenemos la suerte, ahora mismo, de contar con algunos participantes que nos van a ilustrar en este sentido. Vamos a comenzar con Gerardo Echeita. Gerardo Echeita es profesor de Psicología de la Educación en la Universidad Autónoma de Madrid, es miembro del Consejo Asesor de la FUEM, tiene un conocimiento amplio de nuestras prácticas, de cómo vamos conformando esas culturas y cómo estas prácticas van abriendo caminos dentro de esas políticas y estas culturas, y va a ofrecernos una visión quizá más de andamiaje, más de mapa, de guía de ruta teórica sobre este tema tan interesante. Entonces, nada, Ricardo, bienvenido y cuando quieras. Muchas gracias, Luis. Gracias. Bueno, pues buenas tardes a todas y a todos, encantado de estar aquí, uno se siente en casa, en un contexto tan entrañable y agradeciendo mucho la oportunidad de estar en donde es el corazón, de donde se tiene que producir la concreción, donde finalmente se llevan a la práctica los sueños, las grandes ideas, los grandes propósitos que tenemos, como el que acaba de apuntar Lourdes, de configurar un sistema educativo y con ello contribuir un poquito a construir una sociedad que reconozca, que respete lo que es inherente a los seres humanos. Y es que yo miro a mi alrededor y por mucho que lo intento, solo veo gentes distintas, diferentes, en muchas cosas. Y en ese sentido, la diversidad es lo que nos define. Es cierto que no todas las características que nos hacen distintos, que nos hacen singular, luego son valoradas igualmente. Si yo tuviera dos metros veinte de altura, fuera negro, fortochón, seguramente estaría ahora rodeado de cámaras porque sería un jugador de la NBA, ¿no? Pero si soy bajo, gordito y feo, pues entonces mi diversidad o mis diferencias se valoran de otra manera. En todo caso, lo único que quiero decir es que este es el espacio de un centro educativo y sobre todo la oportunidad donde una comunidad se reúne, donde una comunidad de profesores, de familias, de estudiantes, de alumnos, de docentes y la dirección es el núcleo de esa mejora, precisamente que es algo sobre lo que, como ha apuntado Lourdes, pues yo quería compartir algunas ideas básicas que tienen que ver con, podríamos decir, un marco de referencia para mantenernos en lo que este centro y otros centros de la Fundación y afortunadamente otros centros más allá de la Fundación también, pues están iniciando y sosteniendo que es un proceso de ser coherente entre sus valores de compromiso, con la diversidad, con la equidad y, por supuesto, sus prácticas educativas. Previo a eso, y de manera un poco así rapidita, y lo que yo creo que le dará calor y sentido al acto es la oportunidad de dialogar y no tanto de solamente escuchar. Y espero que de una manera formal o informal, alrededor del ágape o antes de él, podamos hacerlo. Bueno, previo a todo, yo creo que hay una pregunta importante que nos debemos hacer, que me recordaba a ese chiste famoso de José Chu y su amigo Chema, cuando van por el bosque y uno no hace nada más que encontrar setas, que es a lo que habían ido, y el otro no hace nada más que encontrar roles y finalmente José Chu le pregunta, pero oye, ¿a qué hemos venido? ¿A setas o a roles? Pues yo creo que es el momento de preguntarnos a qué hemos venido, ¿no? ¿Cuál es la pregunta que enmarca esta reflexión? Y la pregunta fundamental que enmarca esta reflexión es si queremos vivir juntos. Si queremos vivir juntos y, por supuesto, ¿cómo queremos vivir juntos? Porque se pueden vivir juntos de maneras muy distintas o relativamente juntos, bueno, porque nos vemos pasar, pero poco más. Esa es una pregunta, que es una pregunta de gran envergadura, que se tiene que contestar en muchos contextos, pero por supuesto se tiene que contestar en un centro educativo y la tiene que contestar también cada profesor, cada profesora en su propia aula. ¿Queremos vivir juntos? ¿Y cómo queremos vivir juntos? Porque queremos vivir juntos, o como decía esa bonita canción de guerra, de mezclándote conmigo, ¿no? Como mezclate conmigo, pues si esa es la respuesta que le queremos dar a esa pregunta. Si la pregunta es, ¿queremos vivir juntos? Sí, queremos vivir juntos, si hay un condicional, entonces necesariamente tendremos que aprender a vivir juntos. No parece razonable que digamos que sí, queremos vivir juntos, bueno, está muy bien, la diversidad, bla, 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 pero luego los centros educativos, los espacios donde se construye y se crea esa convivencia, esas actitudes y esas competencias para vivir, respetar, disfrutar con el otro, pues cada uno esté por su lado, los niños con los niños, las niñas con las niñas, no sé por qué me salen hoy tantas canciones. ¿Habré venido a cantar y no será que tenga que ver con que está a punto de vencer la moción de censura contra el presidente? Bueno, no sé si será por eso o por otra cosa. Esas son las preguntas y eso es de lo que yo he querido venir a traer algunas reflexiones. Tenemos que aprender a vivir juntos y ese es el sentido profundo de ese adjetivo que de 30 años para atrás más o menos se le está poniendo la educación, ese es el adjetivo que este centro lleva con mucho orgullo y otros centros de la fundación de que quieren ser centros inclusivos, es decir, que quieren ser centros que reconocen esa diversidad humana y que quieren aprender, porque no es fácil, tienen que aprenderlo, tienen que ver cómo se hace a vivir con esa diversidad, a disfrutar de esa diversidad frente a algo que ha sido lo habitual hasta antes de ayer, que ha sido entender que parte de esa diversidad, que cuando tiene que ver con los alumnos que nos desafían, los chavales de la cañada, los chavales que tienen necesidades especiales por alguna razón, los que no comparten nuestra lengua que hablamos en este momento en nuestra comunidad, cuando nos enfrentamos al desafío de esa diversidad, lo podemos ver como un problema y entonces cuando uno tiene un problema lo que intenta es a ver cómo se lo quita de encima, a ver que alguien se haga, mira, y encima de aquí tengo una profesora que es especialista en niños raros, pues encárgate tú de ellos. Ese objetivo de una educación inclusiva es que todos, todos los docentes de este centro y de otros centros se sientan cómodos, se sientan satisfechos de enfrentarse a ese desafío profesional y humano, por supuesto, y cívico de construir una escuela con todos y para todos. Si eso es así, no queda más remedio que cambiar, que introducir cambios y mejoras y transformaciones profundas porque nadie se llamará engaño si decimos que nuestros sistemas escolares, incluso desde su propia organización arquitectónica, no están construidos para ese desafío, sino estaban construidos para otra cosa, fundamentalmente pues para trabajar pues con los niños y las niñas, digamos, relativamente normales, entre comillas, normales en el sentido de que no tienen especiales dificultades, hablan la misma lengua que nosotros, no son más listos ni más torpes, etcétera, etcétera. Ese es el gran tema que hoy nos trae, que yo creo, o así es como yo lo he interpretado, el gran tema que nos trae aquí. Y por lo tanto, el gran asunto que debe movilizar a un centro educativo para ser coherente con ese deseo de vivir esa diversidad de manera positiva, no es sino el desafío de cambiar, de salir de esa pecera cómoda, preparada, tradicional en nuestras prácticas, en lo que hacemos, en cómo pensamos que tenemos que organizar las clases, la enseñanza, etcétera, etcétera, y hacer otra cosa distinta, porque lo que no casa es querer tener una escuela y por lo tanto también aulas desde educación infantil hasta la formación profesional que se enfrenten, que reconozcan, que acepten, que acojan con cariño esa diversidad y luego responder de manera homogénea, mismos ritmos de aprendizaje, mismo libro de texto, mismos tiempos escolares, misma forma de evaluar, misma forma de mostrar lo que se sabe y ese no encaja, es como el agua con el aceite, eso no cuadra, ¿vale? Por lo tanto, hay que cambiar y ese es el gran salto que tenemos que dar. Podríamos ver ese cambio también como un viaje y esa es una de las metáforas que a mí me gusta entender este proceso que no es de hoy ni de ayer y que tendrá que ser durante mucho tiempo, el viaje hacia ese sueño, hacia ese compromiso de construir esa pequeña sociedad, porque este centro, las horas que pasa al día y los muchos días que pasa a la semana y las muchas semanas que pasa junto, esto es la sociedad también. La sociedad no solamente es lo que está ahí fuera, puertas afuera de la escuela, aquí los niños, las niñas, los docentes, los personales de administración y servicios, por supuesto, pasan muchas horas juntos, comparten actitudes, valores, formas de relacionarse y ahí están construyendo sociedad. Por lo tanto, ese espacio también es social. A mí me gusta la metáfora del viaje, de cómo nos vamos moviendo para construir también aquí esa sociedad deseada y en eso recuerdo el buen consejo que alguien me dio una vez cuando iba de viaje, que uno en los últimos años ha tenido la oportunidad de moverse, le llaman de un lado a otro desde Rivas Bacia Madrid hasta sitios un poquito más lejos y siempre me dicen, tú antes de salir, recuérdate las tres P famosas, las tres P, que son muy importantes. Mira a ver que lleves bien la plata, el pasaporte y el pasaje. Si llevas las tres cosas y te olvidas alguna otra, no pasa nada. Bueno, pues eso es lo que yo me quedé con esa idea y un poco como metáfora visual os la comparto. En vez de plata, pasaporte y pasaje, os quiero referirme rápidamente a algunas de esas cosas necesarias para ese viaje hacia la mejora, que yo las he señalado en torno a lo que voy a llamar, y jugando con las palabras, una buena maleta en condiciones, un diccionario para saber de qué hablamos, una buena guía y, por supuesto, siempre son bienvenidos los consejos y sugerencias de otros viajeros y al final también lo más importante, el ánimo y la disposición a viajarse, porque va simplemente decir, uy, qué bonito sería, qué bonito sería, qué bonito sería que el mundo fuera así, que los coles hicieran, pero yo me quedo en mi casa, en mi espacio de confort y poco. Así que voy a repetir, voy rápido para ajustarme bien al tiempo, y son flashes sobre los que podemos volver a algunas condiciones. Este es un elemento muy importante, porque a veces parece que lo único relevante es la meta, saber a dónde quiero ir, claro que eso es importante, pero para saber a dónde quiero ir, tengo que llevar una maleta con la ropa apropiada, con los elementos que necesito. Un centro escolar necesita una serie de condiciones que hacen que funcione coherentemente, y sin esas el viaje será muy difícil. Por ejemplo, exactamente lo que estamos haciendo aquí, oportunidades de pensar juntos, de reflexionar, sean juntos o luego cada uno por separado, las familias por separado que lo necesitan, los alumnos también por su momento, los docentes por su momento, momentos para reflexionar, para pensar, siempre con el mismo objetivo, por qué hacemos lo que hacemos, y qué relación guarda lo que hacemos, nuestras prácticas docentes, nuestras políticas, nuestras políticas de escolarización, nuestras políticas de relación con las familias, nuestra política de convivencia, con los valores que supuestamente hemos dicho que queremos darnos para nosotros. Esos espacios, que exista una buena dirección, una coordinación, porque esto es un centro, como todos otros complejos, que no funciona asambleariamente, sino por pequeños equipos que se reúnen, que funcionen elementos tan básicos o como condiciones tan básicas como las oportunidades de pensar juntos, de planificar, de coordinarse bien, algo muy importante que sea cuando alguien diga, no sé cómo hacerlo, Houston, tenemos un problema, algo no sale bien, este tema no funciona, no terminamos de enganchar y de dar una respuesta justa a estos alumnos, que la respuesta no sea, ah, pues yo no sé, no tengo ni idea, pues no lo sé, ah, pues como no sé, como no me han preparado, como no me han formado, entonces, disculpad, no hago nada. Una buena maleta, ¿vale? Volveremos luego a abrir la maleta si queréis más despacio y vemos otras cosas. Un diccionario, cuando uno va a un sitio donde no se habla el mismo idioma, es bueno tener un diccionario básico para preguntar, gracias a Dios donde está, donde está el baño, fundamental en esta vida, etc. Ese diccionario, pues yo he señalado algunas cosas importantes que tienen que ver con los niveles de cambio y paso rápido, y sobre todo con los espacios que tienen que ver con este centro donde se tienen que producir esos cambios. Bueno, perdón, despacio Gerardo, es que aquí, eso es. Tiene que ver con que hay cosas que tienen que acontecer en el aula, en las prácticas, pero no solo en las aulas, también en los pasillos, en los comedores, hay cosas que tienen que ver con un centro, y por eso hablamos entonces de mejoras, hay que ver cómo mejoramos la política de este centro en algunos aspectos, y luego también hay, por supuesto, cambios que se tienen que producir en el sistema educativo, más allá de los centros. No me paro a analizarlos porque es complicado, pero tenemos que, en esos momentos de reflexión, aprender también a manejar un cierto lenguaje. Más importante para lo que hoy nos ha convocado es tener claro esta distinción, a mí me lo parece, entre lo que hallamos culturas, políticas y prácticas. ¿Qué es la cultura de un centro? Pues algo así como las gafas con las que la mayor parte de su comunidad educativa ve y analiza y observa. Es un poco el, ¿cómo se hacen las cosas aquí? ¿Cómo hacemos con las familias aquí? Uy, aquí con las familias pocas y lejos, como los trastos viejos, ¿no? Que vengan a las reuniones de una vez al trimestre, si puede ser, como mucho, y les damos el boletín y a correr que son tres días. Esa es una cultura escolar que entiende a las familias como clientes, que las trata como, la intenta tratar bien, pero distante sin implicarse en el santa santorum de la acción educativa que se supone que es de los docentes. Y hay una cultura escolar, unos valores y unas concepciones distintas que dicen, no, mira, aquí somos una comunidad y aquí remamos todos juntos, nos pone, para lo bueno y para lo malo, cuando vienen dadas, pues estamos todos agarrados, como los jugadores de rugby, y cuando vienen buenas, pues las celebramos. Ese valor, que es muy intangible, que no se aprecia, es fundamental. Y se crea, se va creando por el juego de que vamos haciendo políticas coherentes. Pues aquí en esta escuela aceptamos a todos los chavales. Y si viene un chaval con necesidades especiales, no le decimos, no, mira, vete al público, que está ahí al lado, que como ellos tienen más recursos, te van a atender bien. En ese sentido, pues son centros que tienen una política o de convivencia, o de planificación, o de reflexión coherente. Y luego, es muy importante analizar lo que ocurre en las prácticas, en el día a día. Aquí no me paro, simplemente para hacer un poco de propaganda. Decía que los centros, los viajes necesitan unas buenas guías, porque hay muchas cosas que explorar, hay muchas cosas que analizar para que funcionen bien. Y en ese sentido, necesitamos buenas guías que nos permitan ubicarnos, señalar dónde queremos ir o poder profundizar en algunas cosas. Esta fundación, la Fundación del Hogar del Empleado, ha contribuido a difundir una guía muy relevante y muy importante que puede servirnos para eso, para ayudarnos en ese viaje. En ese viaje que está, como otros documentos señalan, donde lo importante precisamente, dos minutos, es precisamente que, como los centros educativos son capaces de llevar sus valores a la acción. Ahí está apuntado uno que pone comunidad, que es lo que estamos haciendo ya aquí, crear comunidad. Pero también todo eso tiene que ocurrir dentro de esa distinción de planos que he hecho, de las culturas, las políticas y las prácticas, tiene que ocurrir en las aulas. Las aulas tienen que transformarse, las aulas como espacio físico simbólico donde se dan las prácticas. Y ahí el gran esfuerzo, ya lo he dicho antes, es donde tenemos que pasar de las políticas y de las concepciones de talla única, lo mismo, a veces alguien piensa que la manera de ser justo es darle a todo el alumnado lo mismo. Desde el punto de vista, craso, craso error. Hay que darle a cada alumno y a cada alumna lo que necesita. Por lo tanto, lo que tenemos que huir es del café para tollo, o de la talla única, a una idea muy potente en los últimos tiempos, que es la idea de personalizar, de ajustarnos cada vez más a esa realidad. Y para eso, pues hay, de nuevo, muchas ayudas que nos pueden hacer pensar. Y una de las que en los últimos años nos están ayudando a pensar es la que tiene que ver con un concepto que se llama diseño universal para todos, o diseño universal de la educación, que es el aporte que nos ha hecho, por ejemplo, el movimiento de las personas con discapacidad, cuando por efecto de las políticas, precisamente, de inclusión, pues esas personas han dicho, oiga, es que tenemos, han dicho, han conseguido que se reconozcan sus derechos, oiga, que queremos entrar en los lugares donde están los demás, pero como los lugares están pensados para las personas con dos piernas, pues yo que vengo con dos ruedas no puedo entrar. No puedo entrar al edificio, no puedo entrar a la iglesia, no puedo entrar al mercado, no puedo entrar al trabajo. ¿Y eso por qué? Porque cuando construimos las escuelas, los mercados, los edificios, los pensamos solo para algunos, aunque sea algunos, seamos muchos, pero es solo para algunos y realmente no es para todos. ¿Y qué nos hemos tenido que hacer después? Como el anuncio, ostras, los donos, ostras, los que no andan, los de las ruedas, pues entonces hemos tenido que introducir adaptaciones, ajustes, cambios a posteriori. El mensaje sencillito, sencillito como los del País Vasco, es algo tan sencillo como pensemos y tratemos de diseñar nuestras prácticas educativas desde el principio pensando en todos, en el todo que son todos los alumnos y alumnas que yo tenga en mi obra. No pensando en la mayoría y luego a ver cómo la ajusto, cómo la añado, qué hace el APT o el otro, además de, sino pensando realmente en todos. Cuanto más piense desde el principio en todos, luego menos ajustes individuales que en algunos casos serán necesarios, tendré que hacer. Cuanto menos pensemos en todos, al contrario, más ajustes y cambios individuales tendremos que hacer. Eso es lo que nos aporta precisamente este marco de acción. Un principio, fundamentalmente un principio y una actitud. Tú párate, piensa y piensa en todos tus alumnos y decide tomar decisiones educativas en función de todos los alumnos. No decidas que nos vamos de excursión a la sierra porque es muy bonito y está de primavera y luego digamos, oye, y este y el otro y cómo hacemos con este y cómo hacemos con el otro. Entonces, joven, que se quede. Pues eso no es ser inclusivo. ¿Vale? Pensemos, démosle toda la vuelta que necesitemos a nuestras prácticas educativas para que podamos conseguir eso. Por lo tanto, no es simplemente reducir, quitar o eliminar y no es hacer algo a posteriori. No se trata de hacer cambios a posteriori. ¿Eso qué quiere decir? Que la carga del trabajo va para ellos y por eso les voy a dar enseguida la palabra. La carga del trabajo va para los docentes que tienen que, insisto, repensar una y otra vez qué hacen y cómo lo van a hacer para que sus prácticas educativas sean, ojalá desde el principio, lo más inclusivas, podríamos decir, lo más accesibles y serán lo más accesibles posible si desde el principio han estado diseñadas, es decir, pensadas, planificadas previamente para todos. Y como toda la buena noticia es que para todas estas cosas pues tenemos ideas. No estamos simplemente con alguna idea muy genérica como la que yo acabo de plantear, sino que tenemos guías, tenemos documentos, tenemos gente que está trabajando y que nos está aportando pues esas oportunidades para pensar, para reflexionar y para orientar cómo diversificamos esas prácticas, tanto en lo que tiene que ver con la motivación, cómo motivar a los alumnos. No todos nuestros alumnos o alumnas se motivan de la misma manera, se enganchan en las tareas, no todos los alumnos tienen las mismas oportunidades de expresar lo que saben o de la misma manera demos oportunidades distintas de expresar y no todos los alumnos tienen las mismas oportunidades, las mismas capacidades para entender la información que nosotros le proporcionamos, directa o indirectamente. Diversificar, enriquecer, variar, generar opciones, a eso se tienen que parecer nuestras escuelas en el futuro si queremos que la relación entre lo que pensamos y hacemos sea lo más coherente posible. En definitiva, ese es un cambio de perspectiva respecto a la manera de entender la diversidad que ha sido dominante en nuestros espacios educativos y en nuestras mentes durante mucho tiempo. Es un proceso gradual, es un viaje como hemos dicho y espero que haberos dado algunas ideas para acompañaros y estar implicado también como me gustaría en ese viaje. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias Gerardo por ese mapa de situación, esa hoja de ruta que nos da muchas claves para ir aterrizando cosas. Empezamos a aterrizar. Vamos a empezar con unos compañeros, profesores del Montserrat. Ellos son José Cabrera, Ecait Urquiza, lo he dicho bien, Ecait. Nos van a hablar del programa de mejora de PEMAR, programa de mejora para el aprendizaje y rendimiento. Y bueno, nos van a hablar de la experiencia en su centro, cuando queráis. Bueno, si se me oye sin micro, mejor. A mí siempre me ha causado una envidia tremenda alguien que es capaz de coger un micrófono y hablar de manera coherente y brillante durante 20 minutos. A lo mejor es lo que yo voy a intentar no hacer para que no se me note esa deficiencia. Mirad, apenas cuatro minutos, no soy muy amigo de los micros. Para hacer una pequeña referencia muy concreta de lo que estamos haciendo en Montserrat, que es lo que ha denominado antes Lourdes, el programa de mejora del aprendizaje y rendimiento. Voy a hacer una pequeña exposición de tres o cuatro minutos y luego, si os parece, en una segunda fase, cuando queráis hacer preguntas, yo encantado de responderlas. PEMAR, programa de mejora del aprendizaje y de rendimiento. Es un recurso que, en principio, la Comunidad de Madrid, como administradora de la educación en nuestra región, nos otorga a los centros que así lo solicitamos y que va destinado a alumnos con algunas dificultades en segundo y en tercero de la ESO. Es importante eso, en segundo y tercero de la ESO. Hace un momento decía Gerardo, no todos los centros quieren tener alumnos con dificultades. Tú decías las monjitas, bueno, pues a lo mejor hay algunos más que no son monjitas, pero también. Cuando se encuentran con alumnos que tienen dificultades, pues, mire usted, es más honesto por mi parte decirle, busques otro centro en el público o otro privado donde lo puedan atender. Yo creo que en ninguno de los tres centros del hogar hacemos este tipo de cosas. Es decir, aceptamos la realidad porque no puede ser de otra manera. Somos un servicio público, para eso se nos paga, para eso estamos. Y la palabra inclusión hay que desgraciadamente atenderla, pero ojalá desapareciera de nuestro vocabulario. El hecho es que está ahí y para eso se crean esos programas. En ese sentido, PEMAR los aceptamos a todos, 10, 15 alumnos como mucho cada año, lo que nos permite la ley. Y a partir del momento en que los ubicamos en otro grupo de referencia, eso nos va a contar a mejores que hay de más tarde, nos olvidamos de quiénes pertenecen al grupo de PEMAR y quiénes pertenecen al grupo de referencia. Y juntamos 29, 30, 31 alumnos y no queremos saber nada más de sus antepasados, ni siquiera de sus meses anteriores. Y empezamos a trabajar. A veces tenemos suerte, como ocurrió el curso pasado, que tuvimos 29 alumnos, 14 eran PEMAR y 14 eran brillantes. Y lo digo de verdad, brillantes, excelentes. Conseguimos hacer ahí un gemelage, intentamos hacer ahí un emparejamiento que en algunos casos fue maravilloso y estupendo. Contamos con la suerte, eso sí, de que esos chicos tenían unas cualidades excelentes, no solamente a nivel académico, sino también a nivel humano, de una generosidad increíble que nos obligó a los profesores a mantenernos a un lado, a decir, vosotros, vigilad, vosotros, pensad en qué tenemos que hacer nosotros y olvidad de lo demás. Fue fantástico. No todos los años ocurre así, ¿vale? PEMAR lleva tres años, lleva tres años funcionando, no lleva más, llevamos tres cursos. Y así como nos sentíamos muy orgullosos del trabajo del año pasado, este año nos ha costado un poco más, quizás menos que el primer año, hace ya tres, pero sí que se consiguen cosas, ¿vale? fundamentalmente a nivel humano, porque yo creo que es ahí donde radica, en la parte emocional donde radica la mayor de las exclusiones, no solamente en las capacidades, sino en la parte de sentirse que forma parte de un grupo. El otro día nos decía Penaz, que estuvo en nuestro colegio, nos hablaba de cómo se sentía él siendo un excluido, cómo se siente un chico que no comprende absolutamente nada en el aula, cómo se siente. Él no lo contaba en primera persona porque así lo vivió, ¿no? Pues efectivamente es lo que queremos, que no sienta ningún alumno en ese grupo de PEMAR, ¿no? Que no se sienta excluido a ningún nivel. Académico tampoco. ¿Vale? Y bueno, pues creemos que lo estamos consiguiendo, que estamos consiguiendo cosas, todo es mejorable, por supuesto, y por no continuar mucho más, que si no se me va la palabra a otro sitio. Mirad, en este momento, desde hace tres, cuatro años, en el Colegio de Montserrat se están llevando a cabo una serie de modificaciones, de cambios, que tienen mucho que ver con la apuesta por una nueva metodología, en infantil ya nos hemos hablado en varias ocasiones de rincones, en primaria estamos hablando de las aulas y muros. Desde hace un par de años o tres estamos intentando que en la etapa de la secundaria, en la etapa de la ESO, intentar favorecer, intentar que haya lo que denominamos la docencia compartida, es decir, dos profesores en el aula. Esto nos parece fundamental en PEMAR, nos parece fundamental como única manera de encontrar prácticas en el aula que sean muy participativas, que sean muy dinámicas, que sean, pues eso, muy de aprendizaje entre iguales, de manera que dos profesores, que estamos aprendiendo el uno del otro también, muchísimo, podamos limitarnos a observar y a dar las indicaciones mínimas para que sean los alumnos entre ellos quienes puedan aprender directamente. Yo me quedo con esa idea, con la idea de la docencia compartida como la clave en este momento de nuestro pequeño éxito en PEMAR en nuestro cole. Los que ya tenemos unos cuantos años, algunos ya 30 encima de docencia, hay cosas que nos emocionan más que menos, pero los jóvenes que llevan menos tiempo lo viven y lo cuentan con mucha más, sin duda, emotividad. Y yo, además, que estoy deseando soltar el micro, yo creo que Kais va a estar fantástico contando una parte que para mí la mejor es la parte emocional del alumnado, ¿vale? Ahí va. Bueno, hola. Yo no quiero hablar de teoría porque no la sé. Entonces, me gustaría hablar de sensaciones, de sentimientos, de emociones. Soy consciente de que es una tarea difícil hablar de o transmitir sensaciones cuando estamos en un contexto como este. Entonces, pensando esta charla, pues me gustaría contar una pequeña historia. Yo creo que corría junio del año 2015, junio o mayo, junio, no me acuerdo exactamente qué fecha era. Yo iba a comprar el carro de mi hijo, que iba a nacer en diciembre, y me acuerdo perfectamente que entonces mi jefa de estudios, que está por ahí, Mari Carmen, me llamó diciendo, oye, en septiembre va a empezar un programa nuevo, que de Montserrat nos ha hecho ESPEMAR, entonces vas a ser el profe del ámbito científico-tecnológico, compartiendo docencia con Paloma Montero, una compañera. Entonces yo pregunté qué era docencia compartida en un ámbito científico-tecnológico, y me dijo que eran tres asignaturas, biología, geología, física, química y matemáticas, diez horas, es decir, un tercio el horario del grupo, treinta alumnos en la clase y dos profesores. Entonces, me acuerdo perfectamente de la sensación, esa sensación de miedo, de ese miedo que todos los profes tenemos cuando viene algo no controlable, de cuando nos sacan de esa zona de confort magistral, de cuando tenemos que aprender nuevas metodologías y además tenemos que entrar con otro compañero o compañera en el mismo aula. Entonces, bueno, el primer año fue duro, muy duro, duro porque nos dimos cuenta de que lo que importa en una clase no es que los profes sepamos enseñar, sino que lo que importa es que los alumnos aprenden y tienen que aprender haciendo, por lo que vimos que hay que adaptar los contenidos y no que los contenidos se adapten a PEMAR. Entonces, bueno, después de un año duro, pues al final del curso, después de fallar, probar, acertar, experimentar, pues terminados el año llorando, pidiéndonos perdón por los fallos que habíamos cometido, pero sobre todo dándonos las gracias. Bueno, en estos tres años, como dice Pepe, por cierto, que hasta que llega la evaluación cero más o menos en octubre, yo personalmente no sé quién es de PEMAR y quién no. Ya ahí ya me indica el tutor o tutora quién es, pero hasta entonces no tengo ni idea. Entonces, en nosotros se ha generado una cierta creencia que es que lo importante es que cada uno tiene una manera distinta y propia de aprender. Entonces, por eso tenemos que usar metodologías activas y compartidas, cooperativas, colaborativas, aprendizaje por rincones, por proyectos, por retos. Entonces, desde mi asignatura o nuestras asignaturas, PEMAR ha servido de base para crear metodologías, materiales, proyectos, que hoy en día usamos en todos los terceros, incluidos PEMAR, porque lo que sí creemos es que tenemos que utilizar un mismo proyecto, creencia o identidad, sea PEMAR o no. Había una cosa que quería plantear, que es poner cuatro imágenes y que acertar es que es cuál es de PEMAR, porque viendo lo que se trabaja y cómo se trabaja es imposible saber si es PEMAR o no PEMAR. Espero que por lo menos un poquito de sensaciones o sentimientos haya trasladado, porque yo sí que creo que PEMAR es una cosa muy interesante, no porque sea PEMAR, porque todos los terceros que yo doy, terceros, segundos, cuartos, se puede hacer lo mismo, pensando que todos son alumnos y ya está. Y lo que importa en un colegio son los alumnos, no los profesores. Bueno, muchas gracias por esa experiencia. Vamos a pasar ahora a los siguientes participantes. Vamos a invitar a los representantes del cole de Hipatia, el Departamento de Orientación, con Marta Sánchez, Vanessa Senín. Marta es la orientadora, Vanessa es profesora de pedagogía terapéutica. Gracias, Gerardo, compañeros. Y a la mesa se va a sumar también la representante de familias, Belén Vázquez. Bueno, compañeras del Departamento, cuando queráis. Bueno, pues ahora nos toca el turno a Hipatia. Estamos aquí, parte del Departamento de Orientación, que estamos representando un equipo potente a nivel profesional y a nivel humano. Estamos Vanessa y yo representando al Departamento de Orientación. Nada, vais a ver al fondo, hemos elegido una serie de imágenes para acompañar nuestra exposición, que recoge ratitos y momentos del día a día de Hipatia. Vais a ver alumnos, alumnas, vais a ver el aula, vais a ver a profes, vais a ver recursos. Y si os fijáis bien, vais a ver emociones, vais a ver curiosidad, sorpresa, cariño y muchísima, muchísima creatividad. Bueno, ya nos contaréis. Bueno, pues nada, atendiendo un poco al título de la presentación de hoy, la diversidad es bienvenida. Podría ser uno de los objetivos principales del Departamento de Orientación. Atendiendo a los principios que sustentan el proyecto educativo de FUEN y también teniendo en cuenta el contexto y la diversidad de nuestras aulas, fue uno de los objetivos principales que tomamos como nuestro, en el Departamento de Orientación. Teníamos que ofrecer una respuesta educativa que atendiera a todo el alumnado, especialmente a aquellos chicos y chicas que pudieran encontrarse una situación de mayor vulnerabilidad. Y entonces la mirada inclusiva se convirtió, o se ha convertido en el eje principal de nuestro trabajo. Y para ello, haciendo una especie de esfuerzo, pensar qué aspectos fundamentales representan la mirada inclusiva de Hipatia, pues pensamos, hacemos un poco de retrospectiva y de los primeros pasos que dimos fue apostar por, porque el alumnado no saliera del aula. Al principio lo asumimos con bastante miedo, con inseguridad, porque queríamos que permaneciera en el aula, sobre todo aquel perfil de refuerzo educativo, de necesidades educativas que habitualmente salía fuera del aula, queríamos que permaneciera, a riesgo de que perdiera horas de apoyo y de atención individualizada. Otro aspecto fundamental que creo que representa esa mirada inclusiva es apostar por lo que comentaban antes, ese trabajo colaborativo y compartido entre profesionales. Asumiendo también aquí otro riesgo importante y otro miedo, es que igual esos profesionales que tenían que compartir trabajo no iban a tener tiempo ni espacios para coordinarse y podrían surgir dificultades. Otro aspecto importante que creemos fundamental fue apostar por también lo que habéis mencionado antes, metodologías más participativas y cooperativas, donde el alumno fuera el protagonista de su aprendizaje y que el hecho de cooperar y compartir, pues le obligara, fuera una pieza fundamental para afianzar nuevos contenidos. Esto también suponía algún temor para nosotras porque el rol central del docente podía quedar en un segundo plano, podría haber ruido en el aula y también podrían surgir conflictos entre compañeros. Pero aún así, apostamos por ello. Un cuarto aspecto que creemos fundamental fue atender al desarrollo integral de la persona, no solamente formativo-curricular. Queríamos tener en cuenta ese aspecto social y afectivo, temiendo con ello que nos pudiéramos alejar de ese eje vertebrador que a veces es el currículo y la programación didáctica del aula. Y por último, otra de nuestras apuestas fue diversificar materiales para enseñar, también asumiendo otro riesgo, otro miedo, y es relegar al libro de texto. Bueno, pues teniendo en cuenta, haciendo un balance de estos aspectos que pensamos clave, quizá otros, creemos que esos miedos, esas inseguridades y esos temores que al principio teníamos desaparecieron bastante rápido y que el beneficio que anticipamos a priori para unos pocos se convirtió en un beneficio para todos. Fue una experiencia y está siendo una experiencia muy bonita, porque estamos comprobando que la presencia de todo el alumnado dentro del grupo supone que el concepto de discapacidad, por ejemplo, desaparece, se elimina y se crea un contexto de igualdad de oportunidades donde la diferencia o la dificultad se respeta, se asume y se entiende como algo posible, pero no se da como algo permanente. Y eso es bonito y eso lo logran nuestros alumnos y nuestros profes. Otra cosa importante en relación al trabajo cooperativo y colaborativo entre profes, entre el docente titular de una asignatura y el profesional de apoyo, el especialista de apoyo de PT o de AL, yo creo que ha sido una fuente de innovación educativa tremendamente potente. O sea, se ha creado ahí una red importante y yo creo que también ha sido una fuente de satisfacción importante también para los profes que lo han llevado a cabo y también para el alumnado. Otra cosa que comentaba antes, del desarrollo integral y global del alumno y no solamente tanto curricular, ha supuesto comprender más al alumno y también a las familias. Y por último, la elaboración y creación de materiales, al igual que la apuesta por las diferentes metodologías, valoramos que ha sido el medio para realizar una atención a la diversidad mucho más eficaz y que llegue a todos. Y bueno, aquí voy a coger un poco la chuletilla porque creo que todo esto también podía representarse pensando, digo, vale, creo que esto está, estamos en el camino de haber conseguido algo y recordaba las palabras que decía un alumno de seis años, de primaria, y decía, nuestra clase es la que más suerte tiene. Yo digo, ¿y por qué? Y dice, porque entran Ana y Ivane, que son apoyos, ¿vale? Y dice, creo que vienen a ayudar a algunos niños, pero es la que más suerte tiene porque hacen un montón de cosas con nosotros. Y en eso se le dibujaba una cara de felicidad y una sonrisa muy potente, ¿no? Y además se añade ahí con picardía como diciendo, bueno, y además podemos subir a jugar a sus despachos, ¿no?, de vez en cuando. Pues yo creo que esta frase ilustra la mirada que tienen nuestros chicos y chicas de Hipatia, ¿no? Y yo creo que también es una forma de recoger que ese objetivo que nos planteamos a principio, ¿no?, a principio del nacimiento de Hipatia se está cumpliendo y es bonito. Y antes de terminar mi intervención, quería hacer una pequeña reflexión sobre la importancia de la mirada que puede tener el orientador en el tipo de respuesta que dé el centro educativo. Desde Hipatia, desde el principio, hemos querido alejarnos de esa visión más evaluadora, de buscar la diferencia y hemos querido apostar por un acompañamiento y un asesoramiento a los diferentes agentes de la comunidad educativa, equipo directivo, profesores, familias, alumnado, intentando buscar acciones más globales que se alejen de buscar la dificultad que llegan a más personas que a veces esas acciones son invisibles, pero que son efectivas y rentables, ¿no?, y eficaces, yo creo, buscando la potencialidad de todos y valorando la diversidad como algo enriquecedor, como un valor, ¿no? Y yo creo que estamos en el camino, ¿no? Y esto no sería posible sin el trabajo en equipo del departamento de orientación, de los profes, del equipo directivo, de las familias, etcétera, ¿no? Y yo creo que ahora Vanessa va a hacer la mejor ilustración de todo esto. Muchas gracias. Pues nada, como bien ha dicho Marta, desde el departamento de orientación y este colegio y la fundación estamos promoviendo al máximo la inclusión, la inclusión educativa. A ver, en un principio es verdad que los apoyos se hacían, casi todos los apoyos se hacían en el aula de apoyo, donde el personal de apoyo, PT o AL, hacía una atención individualizada con un niño en concreto, usando actividades súper creativas, material motivador, material muy lúdico. Poco a poco nos fuimos dando cuenta de los beneficios que podía tener y lo normalizador que podría ser que se hicieran actividades o que los apoyos estuviéramos dentro del aula. Trayendo, que estuvieran dentro del aula y en ocasiones, es verdad que hacíamos talleres de funciones ejecutivas, talleres de trabajando las emociones, talleres cooperativos, pero en muchas ocasiones nosotras como equipo de apoyo nos centrábamos dentro del aula, pero solo en un alumno en concreto y usábamos ese material tan manipulativo, tan visual, tan atractivo, lo usábamos solo con ese alumno. Entonces, empezamos a darnos cuenta de que para caminar por una vía inclusiva podíamos, además, generar más materiales, aprender más metodologías y por lo tanto, parte del departamento de orientación empezó, iniciamos un proyecto de innovación de la fundación, un proyecto de innovación que era para creación de materiales visuales, manipulativos, atractivos, accesibles, a todos, con el fin de trabajar esos materiales dentro del aula, todos juntos y así poder atender la diversidad que emerge día a día. También nosotras, el equipo de apoyo, el departamento de orientación, queríamos ser una figura de referencia para esos alumnos, ser una figura al que un alumno pudiera pedirnos ayuda, que nos pudiera preguntar cualquier duda, ser otra profesora más, que fuéramos dos profesoras activas dentro del aula y queríamos que los alumnos no fueran conscientes al 100% de nuestra labor, de la verdadera labor que tenemos para con un alumno en concreto, sino que nos vieran como una persona más. Para esto es muy importante la coordinación con el profesor, claro, con el profesor de referencia. Entonces, al principio apoyábamos de una manera muy puntual dentro del aula, hacíamos de manera puntual una actividad en concreto, nos encontrábamos con alguna profesora y decíamos ¿qué te parece si el viernes a esta hora hacemos esta actividad para todos los alumnos? Y poco a poco, poco a poco, los profesores también vieron los beneficios que esto iba teniendo, el estar dos personas, que hubiera una actividad para todos y hasta el momento donde en algunos casos, en bastantes casos, cada vez que entramos los apoyos ya se hace una intervención directa para todo el aula. Como estáis viendo en las fotos, todos están trabajando con todos y todas, pero también es verdad que seguimos acudiendo al aula de apoyo para realizar exámenes, para anticipar un contenido, para reforzar un concepto concreto, para hacer un taller de habilidades sociales. Y dentro del aula, para fomentar esta inclusión, para que todos puedan aprender, pues trabajamos por rincones o zonas de trabajo donde el aula se dispone entre rincones, cada uno con un material o una metodología diferente, por ejemplo, un rincón de descomposición de números, un rincón de multiplicación, un rincón de problemas y esta forma de trabajar la de los rincones, la están desarrollando ya los profesores, muchos de los profesores de IPAT la están desarrollando ya sin que los apoyos entren dentro. También hacemos talleres de PTAL que se hace una misma actividad para todos y se trabaja un concepto, un contenido que nosotras queremos abordar o que queremos que el alumno con necesidades alcance, pero lo hacemos para todos y así todos se benefician. En los vídeos habréis visto lectura de cuentos, talleres de proporcionalidad, resolución de problemas, habilidades fonológicas, también se han trabajado para trabajar esta inclusión pues se ha trabajado por diferentes niveles de dificultad que es una metodología que creó nuestra PT Lourdes y que todas utilizamos en las diferentes etapas y por ejemplo un taller de divisiones, de ecuaciones de primer grado y en infantil aparte de todas estas metodologías o formas de trabajar nuevas también se trabajan talleres basados en el movimiento y el cuerpo. Todas estas formas de trabajar, estas estrategias se extrapolan también en secundaria, en secundaria ya estamos utilizando rincones, estamos utilizando talleres, estamos utilizando actividades adaptadas por niveles y estamos utilizando materiales manipulables. De hecho, ya en la ESO se ha generado un proyecto de creación de materiales manipulativos. Nos gusta trabajar, nos gusta embarcarnos en la inclusión no solo por ese alumno en concreto sino porque creemos que todos nos beneficiamos de ello porque en esa clase se promueven unos valores, una sensibilización, una cooperación, una aceptación de la diferencia y creemos en el que todos somos iguales pero diferentes. Para recalcar, para terminar, recalcar la importancia que tiene para nosotros para que este proceso pueda llevarse de una manera adecuada la familia. Vosotros sois los que tenéis mucha información, nos coordinamos con vosotros mediante tutorías, cuadernos de comunicación, mails, para que nos contéis los intereses de vuestros chicos y así poder hacer un rincón basado en ese interés para comunicarnos cómo se ha trabajado o cómo se ha empleado este material en clase y qué podéis reforzar en casa. Y todo eso cuenta para fomentar esta inclusión. Y nada, para terminar, nuestra experiencia, la experiencia de todos nos dice que creemos, somos conscientes de que a los profesores les gusta ir por este camino, a los alumnos también les gusta, a nosotras nos gusta y los resultados y vivencias que estamos obteniendo y que obtendremos son muy, muy satisfactorios. Muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias, compañeras, por ilustrar así nuestras prácticas. vamos a pasar ahora a escuchar a Belén. Belén Vázquez es madre de dos de nuestros alumnos escolarizados en el centro y bueno, pues nos va a compartir con nosotros algunas de sus experiencias y vivencias y nos encanta tenerla aquí porque es fundamental contar con esta construcción conjunta a través de las familias cuando quiera, Belén. Hola, buenas tardes. Bueno, lo primero que voy a empezar diciendo, soy mamá, como dice Lourdes, de dos niños, uno en primaria y otro en secundaria, los dos de necesidades especiales y yo no he hablado con ninguna de ellas, o sea, cuando me dijeron que tenía que venir yo creía que esto iba a ser una tertulia entre profes, ayer me enteró que tengo que hablar 15 minutos y quería recalcarlo porque muchas de las cosas que ellas traían apuntadas y yo me he tenido que apuntar sobre la marcha eran muchas de las cosas que yo iba a recalcar del apoyo que se les está dando en este caso a mis dos hijos. Nosotros llegamos aquí arriba hace cuatro años, podía contaros multitud de anécdotas de otros colegios, tampoco es que hayamos pasado por muchos, pero oyendo a Gerardo y apuntándome cosas de exclusión, pues desde el hecho de no dejarles ir a una excursión, tenerles sentados todo un curso de infantil solitos, alumnos que son de necesidades desde infantil, no es que... Pero bueno, llegamos aquí arriba, optamos por el hipatia y lo primero que me encuentro es que, claro, el niño viene nervioso, es un niño especial y yo llego aquí, miro las listas, todos los padres preocupados, que tu torta tucao, que suerte has tenido, que no sé qué, que no sé cuánto, yo aquí sin conocer a nadie y me llevo la sorpresa que nos dejan subir al aula acompañando a los niños, digo, bueno, es que eso, de verdad, no sabéis lo importante que fue en el tema de uno de mis hijos, porque es que, claro, es por él, no por mí, yo me considero que no soy una madre excesivamente protectora, pero para él era fundamental que yo subiera con él. Empezando por eso que fue lo primero que me impactó y dije, bueno, parece que aquí va a ser la cosa diferente, pues nosotros veníamos de un colegio donde a uno de mis hijos le sacaban 11 horas a la semana a darle apoyo fuera del aula. Evidentemente, con ese horario fuera del aula no puede tener un seguimiento de la clase para nada, pero además eso lo que hace es excluirle más, es el niño diferente, el niño raro, el niño retrasado, mis hijos tienen TDAH, tampoco es que tengan algo, aunque tuvieran algo más grave, no, entonces él llega aquí al cole, me va a centrar en uno más que en otro, aunque luego os contaré un poco del otro porque es el que siempre nos da más problemillas entre comillas. Y bueno, yo corriendo cuando descubrí quién era el tutor, va a estar sin hablar, igual se pone de cara a la pared, estamos otra vez pensando que esa Asperger me tiene súper preocupada, ya le hemos hecho un montón de pruebas, en casa no es así, y a los 15 días me llama por teléfono el tutor y me dice que el niño ha salido voluntario a contar las vacaciones de verano y es que además me cuenta lo que hemos hecho en verano porque si no, no me lo creía, habéis estado en jaca donde unos amigos y yo, pero que me está contando mi hijo, yo conozco mucho a mi hijo, ahora conozco también mucho a ese tutor, y sé que esa voluntariedad podía ser incitada de alguna manera, pero salió a contarlo. Otra cosa que me sorprendió muchísimo era la comunicación que yo podía tener con la orientadora y con la PT, o sea, yo tenía cualquier, Houston, tenemos un problema y ponía un email y si no me contestaban ese día me contestaban al día siguiente, problemas que vistos desde fuera pueden ser muy banales para mucha gente es que no sabíamos que teníamos examen pero yo es que he estado en otros colegios que le he puesto la nota por favor, es que no ha estudiado porque no sabía que tenía examen y a él se le ha vuelto a olvidar dar la nota y dar la gente y le he vuelto a poner otra nota y al final ha venido con el suspenso de turno porque no se han enterado en el colegio de que el niño no ha podido estudiar porque no tenía examen hasta otros tipos de problemas que puedan ser más graves que se estén metiendo con ellos que no conecten con determinado grupo entonces esa comunicación yo creo que es fundamental o sea dar el apoyo en clase para este tipo de niños la comunicación que podemos tener directos por poneros un ejemplo uno de mis hijos ya puede estar sin medicar y gracias lo voy a decir directamente a Vanessa porque la comunicación psiquiatra colegio también es muy directa entonces Vanessa igual que yo opinaba que el niño sin medicar iba a dar más rendimiento porque le traíamos le subíamos la dosis le bajábamos pues influyó mucho en tirar para adelante con eso también el buscar el grupo adecuado para el niño todos los años con uno hemos encajado muy bien con el otro vamos cambiando dentro del aula estáis siempre muy pendientes de que el niño con necesidades esté en un entorno asequible cuando no lo ha podido tener dentro del aula y otra de las cosas que agradezco también el primer año aquel que fue el más duro de todos a mi hijo le sacaba el tutor en el recreo a buscar a su mejor amigo que era nuestro vecino para que estuviera amparado yo recuerdo yo recuerdo que cuando acabó ese curso yo les mandé una foto muy bonita a muchos de ellos que se acordarán porque Mario pasábamos por aquí perdonar que me emocione y decía este es un cole galáctico mamá no me cambies más no me quiero ir más y bueno Mario pasa secundaria este año le han hecho un montón de pruebas y se siente uno más no se siente diferente o sea está integrado en el grupo y a nivel mental ha podido tener menos avances pero vamos que a nivel emocional él ya han sido tres años él no lleva cuatro me recalcaba una orientadora que no es de aquí es de la Comunidad de Madrid que la labor de este colegio que hace con este tipo de niños el niño venía muy machacado de otros sitios y habéis conseguido entre todos sabéis que siempre os lo decimos que el niño se sienta una más entonces bueno pues poco más bueno sí otra cosa que me sorprendió mucho yo vine a la primera reunión creo que estaba Lourdes en aquel entonces y yo siempre salía de las reuniones de mis hijos fatal pero fatal llorando y no llorando como ahora desgraciadamente porque todo lo que me ponían delante es todo lo que el niño no sabe hacer yo la primera reunión y todas las que he tenido después en este colegio se recalga lo positivo de tu hijo con lo cual tú sales de aquí y sales creyendo más en tu hijo que creo que eso también es fundamental o sea que la positividad que aportáis en este tipo de niños es impresionante y bueno pues por un poco por hablar del otro que sé que es el ojito derecho de Vanessa han tenido siete o ocho exámenes esta semana no sé qué barbaridad él tenía el problema de inseguridad porque le cuesta mucho a nivel académico tirar para adelante y tal y esta semana me decía mamá que no estoy preocupado que no estoy preocupado que yo he trabajado un montón que no solo me van a contar la nota que eso también es muy importante y que vamos que como mucho me queda una ya te lo digo yo o sea eso también en el caso de él es como un avance también en estos cuatro años que yo quiero agradeceros y eso decir de verdad que yo no he hablado con ella yo creía que esto iba a ser una petit comité y que sigáis así porque de verdad que que los niños que son lo importante están muy contentos en este en este entorno porque se sienten uno más como dice Mario es que no soy uno más Muchas gracias Melén Muchas gracias Bueno vamos a pasar ahora a los representantes la representante de nuestro alumnado Víctor Pablo Isabel Raúl Raúl Poneos ahí Mira Pablo poneos aquí primero vosotros ¿Qué tal? ¿Te pones a mi lado Pablo? ¿Quieres? ¿Me dejas? ¿Ya si le aviso yo? ¿Qué tal? Chicos chica Bueno Pablo y Víctor están en segundo de la ESO Isabel y Raúl están en sexto de primaria Los cuatro nos van a hablar de su experiencia de sus vivencias aquí en el centro y vamos a empezar vamos a empezar con Pablo ¿Pablo? ¿Te apetece? Venga cuando quieras Aquí ¿Vale? Te lo voy a poner aquí Así Ya está Vamos Espera, espera A ver Hola me llamo Pablo Agudo y voy a contar mi experiencia en Hipatia hasta que llegue a sexto Bueno mi experiencia en Hipatia ha sido muy buena sobre todo en segundo en primero y en sexto y y voy a contar que que desde que llega sexto el primer año pues como claro como cuando llegas a a un pueblo nuevo como que no tiene nadie con quien estar y y dice pues venga me voy a echar unos amigos y y nada el primer día llegué y claro como había estaba todo el colegio lleno de gente y yo dije joder que vergüenza y y y y me vinieron unos 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 un agente entreños bichi y otros amigos que se han ido a decirme ¿cómo te llamas? y yo Pablo y me dijeron ¿quieres ser nuestro amigo? me dije pues vale y y bueno pues ya nos fuimos a clase nos presentamos me tocó Mónica está ahí y nada luego nos presentamos dijimos nuestros nombres y y claro había gente que no me había presentado y pues nada luego ya a las once y cuarto que era el recreo pues pues a ver pues el el sexto pasé una de mis mejores experiencias y ya subí un escalón más con otros profes que ni siquiera conocía pues es cuando pasé a primero de la ESO C me tocó no sé si está aquí Ángeles Villalba y fue un saludo de mi parte ¿qué fue lo que más te gustó Pablo de primero? y lo que más me ha gustado de primero es que me tocó una profesora buena y unos compañeros muy buenos entre Peñovici claro y muchas personas más y pues nada mi experiencia en primero fue bastante buena porque aparte de haber conocido otro edificio pues que había profesores a los que conocí que me escuchaban me apoyaban tenían mucha más ayuda había había personas que me calmaban y había gente como la L como Vanessa como las PT Raquel y está bastante protegido ¿qué significa eso? pues que por ejemplo voy a poner un ejemplo que cuando por ejemplo tenía un problema había gente que pues se ponía a mi piel y me defendía por ejemplo y pues nada en primero ahora la probé todas eso que y luego pues fue un año estupendo claro no no la probé todas me quedó una y claro pues estuvo un verano bueno 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 pero luego tuve que ir a septiembre lógicamente y y bueno pues ahora el que más me gusta que es segundo ¿sabes? que aunque ha sido un curso de exámenes hombre como tiene que haber y de estudios me tocó primero a Zahara y luego se fue a Zahara y vino Ana que es hasta ahora una de las personas que me han ayudado que que ha hecho todo por mí y y y luego personas que me calmaban bastante como Vichy otro que está otro que no está que es Santi Sandra y Marcos que no está y pues nada también personas que me apoyaban en el aula de apoyo como Vanessa Raquel y lo que más me gusta de este colegio he aprendido bastantes cosas que tengo muchos más amigos y y me he sentido estupendamente porque desde que vine del otro colegio que era como así decirlo un horror era era pues aquí he venido como uno de los paraísos y pues me he encontrado muy bien a nosotros Pablo nos encanta tenerte compartir contigo muchas risas bueno ahora vamos a pasar a Víctor Víctor os va a contar va a compartir con vosotros y vosotras una una iniciativa que tuvo y a ver a ver el proceso y el y el fin de esa iniciativa o qué Víctor vale bueno yo soy Víctor Lázaro y hice una iniciativa de crear un aula en en secundaria ay que no se ha abrigado tranquilo ay la emoción es muy importante es estupenda Víctor sabes que que vivimos con ella nos encanta tú tranquilo vamos bueno pues creé una propuesta de hacer un aula en secundaria porque hay dos compañeros que están en nuestra clase llamados Víctor y Jorge que antes de este año en primaria no casi no juegan con nadie porque claro al ser más mayores los niños de esos cursos pues no quieren jugar a lo que ellos juegan y desde que están este año todas las tutoras de ellos nos dicen que están mejorando tanto porque han conseguido muchísimos amigos este año y por ejemplo al responder rápido o al escribir o al hablar están mejorando mucho porque están muchísimo más felices desde que están con nosotros en el aula y propuse hacerla porque para que siguiesen mejorando aún más para que pudiesen venir a muchísimas más actividades y pudiesen incorporarse más en nuestra clase aún más y además a mí me gustaría bastante estar con ellos los patios para enseñarles o ayudarles en lo que más les cuesta y así seguir haciéndoles mucho más felices de lo que son Víctor tiene ahí y quiero que lo lea Víctor vino un día al despacho de dirección Víctor es un agente de transformación social impresionante y vino un día al despacho de dirección con una hoja y una propuesta y la tiene ahí porque yo quiero que os la lea y lo que hizo después La leo entera si es que es lo que he dicho Bueno La leo Empieza Me gustaría proponer una Laleftea en secundaria en el colegio y patia Yo creo que los alumnos de Aleftea se sentirían más cómodos y podrían venir a hacer más actividades podrían pasar más tiempo con chicos y chicas de secundaria y aprenderían muchas más cosas con nosotros En primaria al ser más pequeños no les gustan los juegos que a ellos sí porque en el patio no les gusta jugar esas cosas y cuando se vayan haciendo mayores lo irán entendiendo mejor Yo por ejemplo jugaría con ellos para que estuvieran cómodos y para que se divirtiesen porque a mí me gustaría porque a mí me gustaría compartir uno, dos, tres o cuatro patios con ellos porque mientras que fuesen felices y estuvieran contentos yo también lo sería Bueno y Vanessa y yo pasamos por tres clases de segundo de la ESO a recoger firmas para ver si ellos los demás chicos de segundo también lo querían hacer y por sorpresa por las clases que pasamos todos nos firmamos todos nos firmaron y de tres clases reunimos casi 80 o 75 firmas y ya está eso es lo que hay Quiero decirle a Víctor que gracias a esa iniciativa suya yo cuando vino le dije mira pues no sé es una cosa tan complicada esto que nos pides que necesitaremos tener grandes apoyos para poderlo tramitar gracias a esta iniciativa pues nos pusimos en contacto con las personas de Aleph les contamos cuáles eran las peticiones de nuestros alumnos de secundaria y a partir de ahí hemos empezado a hacer todas las tramitaciones necesarias para poder tener una aula de Aleph en secundaria está presentada en la consejería estamos pendientes de autorización pero nos han dicho que casi seguro que nos lo concedan y todo ha sido pues gracias a vosotros bueno ahora Isabel y Raúl nos van a contar otra de las experiencias en la que bueno han participado también activamente así que nada cuando queráis le tenéis que dar aquí al botoncito gris vale muy bien a ver a ver a lo mejor pensáis que aquí viene esto a cuento vale pero así la ONCE creó un concurso vale en el que pues los niños de primaria y si eso es secundaria debían bueno no espera que esto lo lee ella a ver pues la ONCE hizo un concurso de la inclusión en el que colegios participantes debían enviar fotos dibujos frases sobre la inclusión de los colegios vale y en este concurso Ipatia y otros colegios participaron ehm participaron debido a que Ipatia tuvo una gran participación fue convocada a una reunión ehm a la que deberían llevar once medidas para tener o realizar o vivir en un colegio inclusivo las clases de cuarto quinto y sexto eh dieron ideas o propuestas para estas once medidas los delegados de sexto eh unificamos las once medidas las cuales son uno uno que el colegio tenga materiales adaptados adaptados para las necesidades de todas de todas las personas braille lenguaje de signos pictogramas etc profesorado especializado atendiendo de manera específica a aquellos que lo necesiten fomentar la enseñanza del alumno desde que son pequeños valores de igualdad y respeto hay que me trago cuatro clases con alumnado de todo tipo fomentando el trabajo en equipo heterogéneos cinco escuelas adaptadas a nivel arquitectónico para favorecer el acceso y movilidad del alumnado seis respetar el ritmo de aprendizaje del alumno fomentando el esfuerzo de cada uno hasta donde pueda llegar siete crear condiciones óptimas de estudio para las necesidades de cada alumno y alumna encendiendo a las circunstancias físicas y materiales de inmobiliario ambientales etc ocho tener asignaturas en el colegio con que no se se preguen y que incluyan a todo el alumnado por ejemplo que no haya clases en función del nivel de inglés que no haya asignaturas como religión donde se excluyan a niños de otras religiones etc nueve admisión de medidas especiales en el centro escolar según las necesidades de las personas por ejemplo accesos a perros guía o perros de ayuda acceso a personas que llevan ayudando a ciertos niños desde pequeño etc diez incluir alumnado voluntario para ayudar a aquellos que lo necesiten a gestionar emociones solventar conflictos acompañar cuando están solos etc y como último la onceava propuesta que es potenciar en las aulas las buenas actitudes y virtudes que tienen todas las personas animando a llegar hasta donde quieran llegar sin poner límites o barreras algunos delegados llevaron estas once propuestas a la sede de la once donde varios centros escolares presentamos y juntamos las propuestas de cada centro hasta crear las once medidas finales las cuales se presentaron al Congreso de los Diputados ¿por qué contamos esto? porque pensamos que es una parte importante pensar en las experiencias o en las opiniones del alumnado muy bien muchísimas gracias muy bien contado muy bien pues vamos a pasar ahora a un momento de debate hemos escuchado bueno o hemos recogido un mapa más amplio de ruta con distintos aspectos distintos puntales sobre los que se puede navegar y de ahí ir concretando a determinadas experiencias que han ilustrado distintos profesionales también algunas experiencias y vivencias que ha comentado por parte de la familia Belén y después tenemos nuestro bien preciado del mañana entonces bueno ahora es el turno de preguntas de compartir os animo porque es un espacio vuestro y que estamos encantados y encantadas de dar y de recibir ¿vale? así que cuando queráis ¿está encendido? vale yo quería hacer lo primero una pregunta a los profesores de PEMAR pero no sé nada antes felicitar a todo el alumnado que lo ha hecho genial y creo que nos ha emocionado muchísimo bueno yo salgo llorando muchos también he oído más pañuelos no solo el mío así que muchos vale y luego bueno a los profes de PEMAR en concreto porque yo doy PEMAR entonces estoy muy interesada me ha parecido súper interesante la propuesta no sé si lo vamos a aplicar aquí pero estaría guay y lo que más me gustaría saber es cómo conseguís coordinaros ya que sois muchos profesores sois línea 4 también ¿sí o no? entonces cómo lográis coordinaros con todos los profesores de Biología todos los profesores de Física y Química todos los debates para convencerles o para realmente entre todos hacer esas propuestas metodológicas que se hagan en todos los sitios a la vez y no solamente en PEMAR o sea lo primero las cuatro clases de tercero de Biología, Física y Química la damos dos profesores o sea que al final los que estamos compartiendo docencia damos todos los terceros por lo que creo que es mucho más fácil la coordinación también es verdad que llevamos tres años los mismos profes dando tercero por lo que esto no es un proceso que ahora funcione sino que hay que ir probando y sabiendo que vas a fallar y sabiendo que vas a acertar y no tener miedo a probar y luego decidir si esto funciona esto no funciona esto hay que cambiarlo esto no hay que cambiarlo pero yo creo que la clave está en que se mantenga un equipo de profes que pueda seguir creando materiales creando metodologías y que no se diversifique demasiado tampoco los profesores que dan tercero que no sean cuatro profesores y básico que tengan una hora de coordinación a la semana mínimo para poder reunirse ¿y mate? mate ya es distinto o sea yo mate lo doy con otro profe que no da las ciencias pero al final bueno pues básicamente es lo mismo es coordinación si se puede e ir probando cosas en el caso de lengua somos cuatro profes los que estamos en mi caso quizás sea un poco más el más favorecido porque tengo la visión de los cuatro grupos que imparto en ellos y tenemos también la suerte de que en el caso de PEMAR la profesora con quien comparto la docencia es la tutora es profesora de sociales también en el ámbito y es profesora también en el ámbito de lenguas extranjeras con lo cual tiene una visión tremenda de 11 horas y luego lo que ha dicho antes que es fundamental no es fácil pero se consigue y no es suficiente pero se consigue una hora a la semana es primordial para cada uno de los ámbitos entre los cuatro profesores que estamos en este caso eso es primordial aun así es insuficiente pero por lo menos nos permite cada semana ir programando de forma coherente claro si no sería un caos completamente nada bueno chicos sigue seguida así o sea no cambiéis nada nada lo cojo yo o cojo gracias alguna otra pregunta puede ser también alguna experiencia que queráis compartir alguna idea que os gustaría yo quiero preguntar a Víctor porque igual soy la más ignorante de aquí pero has contado el proyecto y yo no sé lo que es un aula Alec se llama Alec ¿nos lo cuentas? es un aula como de niños la mayoría de ellos si no son todos de niños autistas ¿no? que tienen algún problema es que es es que no sé como decirlo tienen alguna dificultad entonces cada uno tiene un profesor ¿no? que le ayuda le ayuda a subir le explica por ejemplo el otro día ¿no? el jueves pasado fuimos a cocinar ¿no? a un concurso y ellos claro las profesoras le explican lo que tienen que hacer le enseñan los pictogramas para ver cómo hacer la receta y no sé están siempre a su lado por si les pasa algo pero cada vez que se van haciendo cada vez más mayores se van como separando un poco para que ellos sean no sé me decir autónomos para hacerlos solitos de todas maneras tenemos aquí a personas de Aleph está Luisa y está Miriam y seguramente que ellas no lo pueden explicar mucho mejor ¿no? que es un aula Aleph Luisa o Miriam venga Miriam hola buenas nosotros somos un aula estable como ha dicho bueno Vici ha dicho aula TEA ¿vale? o aula LEF somos un aula estable somos un cole de educación especial que estamos tenemos un aula aquí en primaria entonces el problema que estamos teniendo es que nuestros chicos van creciendo entonces claro nosotros subíamos a secundario pero no es lo mismo no es el mismo edificio el ritmo es distinto todo cambia entonces sí que es verdad que nos costaba mucho subir y entonces nada ahí lo que trabajamos son pues autonomía habilidades sociales y claro compartimos momentitos con ellos entonces todos tienen un aula de referencia que es en las que están en este caso Víctor y Jorge están en la de Pablo y Víctor y y nada entonces sí que subimos eso a compartir con ellos momentos educación física plástica y nada y el otro día es que estuvimos participando en el concurso de cocina y entonces vinieron Víctor y otros dos compis de su clase vinieron a ayudar a Víctor y a Jorge para que ellos pudiesen hacer su receta y que sepáis que ganaron que también es importante Muchas gracias Pilar pues yo solo quiero felicitar a esta comunidad educativa porque de alguna manera está construyendo esa sociedad de la que antes hablamos yo quiero pensar que cuando Víctor y Pablo y Raúl y Isabel sean adultos pues este mundo en el que vivimos será mucho mejor porque estará formado por gente que es capaz de pensar como habéis demostrado vosotros analizando que cosas son buenas para todos los niños y haciendo propuestas muy sensatas yo me gustaría tener un presidente del gobierno como Víctor que es capaz de demostrar su compromiso y su emoción y de gente tan clara y precisa y buena gente como Pablo entonces si nada los malogra esperemos que no cuando vosotros seáis adultos como los que estamos ahora en este lado pues seguro que este mundo es mucho mejor gracias pues preguntas comentarios tenemos por aquí mucha mamá lo que pasa que las veo que están así Yo soy la mamá de un niño de necesidades. Yo voy a llorar, pero alguna va a llorar conmigo. Ya aviso, aviso, por eso. Pues voy a repetir algo que la charla, una charlita que tuvimos hace una semana, porque para mí eso es importante. Bueno, primero voy a contar una cosa que nunca he contado y es porque elegí este cole. Bueno, yo más o menos tenía claro lo que buscaba para mi hijo. Y bueno, ya empiezo a mirar. Vamos mal, va a ver. Y un día llegué como a las 11 de la mañana al hall de infantil y un profesor, de repente estaba vacío, no había nadie más que yo, y llegó un profesor, Coque, se metió ahí, se cogió el micrófono de recepción y se puso a cantar una canción que se oía en todo el colegio. Una canción que todo el mundo oía, ¿no? Y entonces a mí se me alegró el corazón. Y dije, pues en un cole que te permiten ser, es el colegio donde tiene que estar mi hijo. Le van a dejar ser. Ese fue el criterio que yo elegí para llevar a mi hijo al sitio adecuado. Luego lo que iba a contar, que es lo que escuché, hace dos domingos vi un vídeo de una mamá que tiene un blog y es una mamá que tiene un niño con autismo. Y entonces muchas madres, bueno, familias, ¿no? Le escriben contando de las dificultades que tienen, ¿no? Y dificultades en todos los niveles. Pues médicos, lo solo que se sienten, pero a todos los niveles, ¿no? Y incluido en el colegio. Y bueno, yo lo estaba escuchando, me pongo mala cuando veo estas cosas, porque claro, absorbo lo mío más lo que no es mío. Y me sentí fatal, porque yo eso no lo conozco. Yo la verdad es que no lo conozco en ningún ámbito. O sea, ni siquiera en el médico, no lo conozco. Pero este cole, estamos arropados, desde que entramos por la puerta, pues por profesores valientes que saben, profesoras en mi caso hasta el momento. Mi hijo está rodeado de mujeres. Y aprovecho también para darle gracias a Spadir. Muchas mujeres maravillosas que le han llevado en brazos todo el camino. Incluida yo también, todas como mamás. O sea, el mismo amor. Y colaborando permanentemente con un intercambio de información, trabajando en equipo, pero en equipo de verdad. Yo he aprendido lo que es trabajar en equipo gracias a mi hijo. Y lo estoy aplicando en la empresa donde trabajo. Porque no saben lo que es trabajar en equipo. Claro, porque para trabajar en equipo hay que ser muy generoso. Muy generoso, la información no es tuya. Es porque el objetivo es el mismo que es el niño. Y cuando todos lo tienen claro, pues funciona. Y con que un eslabón no funcione, se rompe la cadena. Y en niños que no tienen dificultades, esto a lo mejor no es tan obvio. Pero cuando un niño tiene una dificultad, se nota muchísimo. Se nota muchísimo. Entonces, por eso lo agradecemos tanto, no yo sola, sino las mamás que tenemos niños. Porque también sabemos lo que hay ahí fuera. Sabemos otra educación. Yo he dado clases particulares a niños con... Yo no soy profesora, pero me he dedicado como... Bueno, pues me atrae también, sobre todo. Bueno, soy profesora, sí. Pero siempre he sido profesora. Qué tontería. Que no me haya dedicado profesionalmente, a lo mejor. Pero sí. Y lo que habéis hablado, ¿no? De otros modelos educativos donde un niño con dificultades es un problema y se le invita a irse a las buenas o a las malas, ¿no? En vez de a lo mejor ser más honestos y ofrecerle otro camino, no hacer perder el tiempo a las familias, a los niños. O sea, cuando sabemos lo importante que son los primeros años, ¿no? De vida de nuestros niños, ¿no? Entonces, bueno, pues eso. Que yo quiero dar las gracias a todas las mujeres valientes. Porque saben que no saben, pero tienen el valor de salir de esa zona de confort y de intentar hacer lo mejor que pueden. Y lo hacen muy bien. Y, bueno, pues ese agradecimiento que sé que otras mamás tienen, pues gracias. De verdad. Gracias. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es María José. En este momento soy la presidenta de Espadir. Tengo esa gran responsabilidad. Y os puedo decir que, bueno, que Espadir desde 1990 está luchando por la inclusión, aunque no nos guste la palabra o la integración, de nuestros hijos en la escuela pública. En este caso, cuando Rivas era muy pequeñito, pues un número de padres en el que yo no estaba porque mi hijo todavía no había nacido, pues le pidieron a la administración que sus hijos pudiesen estudiar en colegios normales, por decir alguna palabra, ¿no? No en colegios de educación especial. Entonces, bueno, desde Espadir, como ha hecho esta mamá, nosotros, Mercedes, que es la coordinadora de educación infantil, lo puede decir ahora, hablamos con los colegios, y nosotros intentamos que sea fluido, pues el intercambio de emociones, de todo lo que va surgiendo en el día a día entre la escuela, la familia, y, bueno, muchas veces que no se sabe ahí muy bien dónde situar a los niños. Y, por otro lado, yo quería agradecer la iniciativa de Raúl, muy especialmente, porque os voy a contar una cosa, o sea, mi hijo es parálisis cerebral infantil, es un chaval en silla de ruedas, es un chaval que escribe con ordenador porque no puede escribir con la mano, y lo que él ha echado en falta y yo he echado en falta durante muchísimo tiempo es los patios, y que el espacio de los patios no lo cubría ni el profesor, ni los apoyos, y en este caso incluso muchas veces hasta ni los chavales, que mi hijo ha tenido que estar mucho tiempo solo con sus cromos porque no había una iniciativa en ese momento, entonces, de verdad, o sea, aplaudo la iniciativa de estos chavales porque mi hijo se ha perdido esto, tiene 24 años ahora mismo, y perdonad que me he podido de esta manera, pero es que creo que iniciativas como la de él van a poner, como este señor ha dicho antes, o sea, a la sociedad en otro sitio, que es lo que hace falta. Hola chicos, lo primero, enhorabuena porque nos habéis emocionado a todos y porque así da gusto y vamos, tenemos el futuro asegurado con vosotros, y luego por alusiones también y porque la conexión con este cole especialmente es especial para nosotros, yo hablo desde todos los ámbitos, pero desde la atención temprana, que hay un verdadero interés y una conexión muy importante para a la hora de coordinarnos y compartir las inquietudes que mantenemos con los chicos que llevamos comunes, y eso siempre muy agradecido porque lo habéis facilitado mucho y siempre ha sido muy positivo para nosotros. Tenemos alguna intervención más, algún comentario, vamos a ir cerrando, a mí me gustaría, yo he ido haciendo algunas anotaciones para cerrar y yo pensaba en una palabra de Eduardo Galeano, de la persona sentipensante, entonces a mí me venía constantemente esta palabra conforme íbamos escuchando las distintas voces, o sea, de esa importancia de no separar cabeza y corazón en todos los aspectos por los que uno va atravesando en la vida, sobre todo en lo que tiene que ver con el aprendizaje. Y hay una cita hablando porque lo que yo he recogido son como pequeños flashes, pequeñas palabras o pequeñas oraciones donde se hablaba de oportunidades, de comunicación compartida, se hablaba del deseo de hacer y de construir juntos, se hablaba de comunidad, se hablaba de sentirse parte de un grupo, de la docencia compartida, del componente afectivo y social, salía a cada momento, y a mí me gustaría cerrar con una cita de este escritor, que habla de la importancia de la palabra, de cómo nos da significado, y dice que, o decía, que cuando es verdadera, cuando nace de la necesidad de decir, a la voz humana no hay quien la pare, si le niegan la boca, ella habla por las manos, o por los ojos, o por los poros, o por donde sea, porque todos, toditos, tenemos algo que decir a los demás, alguna cosa que merece ser por los demás, celebrada, sentida o perdonada. Ha sido un placer estar con todos vosotros y vosotras. Nos gustaría cerrar con un pequeño detallito que os hemos preparado para cerrar esta jornada. Gracias, Pablo. No he terminado, no he terminado. Vale. Son unos trofeos, son unos trofeos al alumno más inclusivo. Te hago entrega, Pablo, muchísimas gracias. Víctor. Te hago entrega de este trofeo al alumno más inclusivo. Gracias. Vale, Raúl. Te hago entrega de tu trofeo también. Y el de Isabel. El de Isabel. Muchas gracias. Muy bien. Vale. A la representante de familias más inclusiva, Belén. Gracias. Al departamento de orientación más inclusivo, Marta, Vanessa, vamos. Estos compañeros del Montserrat, con su experiencia de PEMAR. Muchas gracias. Y al profesor más inclusivo, que nos da muchos mapas de ruta, Gerardo. Gracias. Bueno, pues nada. Nos vamos con las palabras y las emociones a comer un poco. Vale. ¿Nos hacemos una foto? Vale. Y ahora presentamos allí, hablamos del libro allí en el AGAP. Pablo. Gracias.